No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte lo que me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como se separa todo y... Toda esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y cómo olvidarte. Desde el final del cuento, el destino no nos puede separar. Cómo mirarte.